Gracias por visitarnos en el stand, estamos muy contentos de estar acá. Una muestra hermosa, realmente está muy bien preparada. Hacía mucho que no veníamos a una muestra así. Y bueno, con muchas expectativas de ponernos en contacto con nuestros clientes acá. Y hay tractores con la potencia que necesita justamente el sector de la producción láctea. Sí, bueno, casualmente nos vinimos a la muestra con un tractor de 90 caballos que está muy apuntado al sector lácteo. Así que lo estamos promocionando bastante. Ya hemos hecho algunos trabajos con ustedes en otros programas mostrando este producto porque estamos convencidos que es la mejor opción en el mercado dentro de esta gama de potencia de entre 90 y 110 HP. Un tractor con mucha tecnología, con una transmisión semi-powershift que es única en el mercado para esta potencia. Así que bueno, seguimos mostrándolo, que la gente lo conozca y que vean las virtudes que tiene. Y principalmente los que confían en este tipo de marcas que son, digamos, importados en muchos modelos. En este caso, este tipo de potencia de estos tractores son ensamblados en Córdoba. Así que hay gran disponibilidad. Sí, sí. Son tractores ensamblados en Córdoba. Salen como industria nacional. Tenemos disponibilidad y bueno, al ser industria nacional, también acceso a créditos con muchos beneficios. En la coyuntura que está viviendo el sector en este momento, es muy importante eso porque nos permite armar operaciones un poco a medida. Y tuve la oportunidad de charlar y participamos de la conferencia que dio el Banco Nacional Argentina y que también en conjunción con el Ministerio de la Producción de Santa Fe, hay realmente planes muy beneficiosos, con muy baja tasa, a cinco años, con, digamos, porcentajes congelados. O sea que es una oportunidad para aprovecharla. Sí, son herramientas indispensables en situaciones como la actual, porque hay que activar la economía de cualquier forma. Así que lo que nosotros vendemos son, digamos, herramientas de un uso indispensable, muchas veces en las explotaciones agropecuarias. Entonces, hoy no está la venta por programación, porque el cliente programe la ampliación, sino que está la venta por necesidad de alguien que necesita sí o sí renovar una unidad o se le rompió una unidad y necesita un tractor nuevo, bueno, que esa gente que tiene la necesidad de la maquinaria tenga acceso mediante alguna herramienta de crédito. Ahí trabajamos todos. Y algo importante, que los que tengan el certificado de emergencia agropecuaria, hoy lo tienen que aprovechar. Parece contradictorio, ¿no? Pero una certificación que te favorece para gestionar estas nuevas líneas de crédito. Exacto. Ignacio, nos seguimos viendo. Un gusto, como siempre, trabajar con ustedes. Gracias.